Buenas, vamos a enseñar a jugar a Mirmes. Es un euro de 2 a 4 jugadores con una duración estimada de 60 a 120 minutos y da de 13 en adelante. Vamos a ver cómo se juega. Lo primero es ver los componentes. La partida está montada para 2 jugadores, pero es un juego que admite hasta 4. Losetas de objetivo, losetas de insecto, de presas, panel individual de jugador, con cuidadoras, hormigas que más que hormigas parecen arañas, marcador de nivel de colonia, salidas de hormiguero, cubos del calor de cada jugador para marcar losetas especiales, más cuidadoras, más hormigas. Y estos son feromonas de distintos niveles. 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo para los otros 3 colores. Ficha de jugador inicial, losetas que representan, perdón, losetas, cubos que representan larvas, piedra, comida y tierra. Además tenemos las losetas especiales. Esta es una loseta de subcolonia, una loseta de búsqueda y por el otro lado reversible, una loseta de granja de pulgones. Tres dados que van a representar cada uno una estación del año. Primavera, verano y otoño. El marcador de año. Este juego se juega en tres años, en el cual vamos a tener tres estaciones y cuando llegue el invierno será una estación especial. Durante las tres estaciones vamos a ir haciendo acopio de comida para luego en el invierno poder alimentar a nuestras amigas. Los marcadores de puntos de victoria, ganarán la partida el jugador que tenga más puntos de victoria al final, empiezan en el 10. Vale, y ya está. Vamos, esos son todos los componentes de Mirmes. Ahora vamos a ver cómo se prepara la partida. Bien, lo primero que se hace es que se coloca un panel individual por jugador, se pone el disco de marcador de nivel de colonia en el 0, se ponen tres cuidadoras en la habitación de cuidadoras, se pone el cubito de track, aquí, luego lo colocaremos en su sitio, y se empieza con dos hormigas trabajadoras, que se colocan en la habitación de las trabajadoras. Ponemos el resto de componentes al lado, en la reserva. Colocamos, como hemos dicho, el marcador de año en el 1, colocamos las losetas de presa, y ahora, el propio tablero nos dice dónde se tienen que colocar, en todos los iconos donde hay un insecto. Dependiendo del número de jugadores, el mismo tablero nos dirá dónde se colocan las salidas de colonia de hormiguero. Este símbolo es tanto para dos como para cuatro jugadores. Este símbolo es para tres jugadores, y este símbolo es para cuatro jugadores. Además, cogemos una loseta, dos, perdón, dos losetas de objetivo, y se colocan en sus espacios correspondientes. El propio tablero dice qué color se tiene que poner en cada uno. Y las losetas de objetivo y de presa que sobran se devuelven a la caja. Tiramos tres dados, que se me escapan, y se pone cada dado en su color correspondiente. Cada uno en su estación. Se le da al jugador que queramos la ficha de jugador inicial, y ya estamos listos para jugar a Mirmes. Vamos a ver cómo se juega. Durante una partida, dos jugadores, que es lo que hemos preparado, solamente se va a utilizar esta mitad del tablero. Si fueran cuatro jugadores, se utilizaría todo el tablero, y si fueran tres jugadores, se utilizaría solamente una parte del tablero. Como ya he comentado, este juego dura tres años, y al final del tercer año, después de la fase de invierno del tercer año, se termina. Es un juego, aunque está en inglés, es independiente del idioma, y nos va guiando a lo largo del tablero del jugador individual. En la primera fase, tenemos que ver cuál es el primer dado. En este caso es un 5, porque vamos a empezar con la fase de primavera. Colocamos nuestro cubito de color en el espacio número 5 del track de... Bueno, en la instrucción le dicen bonus, pero yo diría que es más como... Sí, como no se puede decir, sí. Vale. Ah, se me ha olvidado poner. Que cada jugador empieza con una larva. Vale. Cada jugador va a colocar su cubito en el espacio que marca el dado de la estación en la que se empiece. Ahora mismo estamos en primavera. Bien, gastando larvas, podremos mover a la izquierda o a la derecha este marcador, para poder acceder a unos bonus u otros. Gastando una larva, podremos mover un espacio, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si gastamos dos larvas, podremos mover dos espacios, y así sucesivamente. Imaginemos que el jugador rojo decide gastar una larva y moverse aquí. Al final explicaré qué significan estos símbolos, porque se verá más claro que si lo explico ahora sin saber de qué va el juego. Esa será la fase número 1. Esta fase es simultánea, la realizan todos los jugadores a la vez. Y luego pasamos todos a la fase 2. Esta fase también es simultánea. En esta fase, los jugadores tienen que coger sus cuidadoras y decidir qué van a hacer con ellas. ¿Qué opciones tenemos? Se pueden colocar en la habitación de las larvas, que es esta, para que produzcan nacimientos de larvas. Se pueden colocar en la habitación de los soldados, la espada representando a los soldados, para que produzcan hormigas soldado. Se pueden colocar en la habitación de las trabajadoras, para que produzcan hormigas trabajadoras. Y por último, se pueden poner en el atelier, que es una fase que va después, con el que se pueden hacer cosas distintas a los nacimientos. Para poder colocar aquí, se necesita una cuidadora. ¿Y qué significa esto? Requiere una cuidadora y sale una larva, por eso hay una flecha. Siempre que pone las cuidadoras de abajo a arriba, tal y como indica la flecha, en todos los tracks de nacimiento. Podríamos colocar esta cuidadora aquí y si queremos, también podríamos, por ejemplo, poner otra. Esto significa que de una sola cuidadora van a salir dos larvas, por eso hay dos flechas y el número dos. Entonces, si pusiéramos esto aquí en la fase de nacimiento, nos daría tres larvas. Una, dos y tres. Para hacer hormigas soldado necesitamos dos cuidadoras, no podríamos con una sola. Por eso, está junto. Y si quisiéramos hacer un segundo soldado, podríamos poner otra cuidadora más. Y es parecido también a las trabajadoras. Lo que pasa es que las trabajadoras vamos a necesitar dos cuidadoras para hacer nacer un trabajador y otras dos cuidadoras si queremos hacer nacer un segundo trabajador. Pero cuando empezamos por tres no es posible. Por ejemplo, podemos hacer así. Una vez que todos los jugadores han puesto a sus cuidadoras, vendría la fase de nacimientos. También se hace al mismo tiempo. En este caso, me nace una larva y una hormiga soldado que cogemos de la reserva. Jugadora amarillo podría, por ejemplo, haber hecho esto y esto, por ejemplo. Entonces sería que le nace un soldado y esta cuidadora se reserva para después, para la fase 5. Muy bien. Una vez realizada la fase 2, vamos a la fase 3. Esta fase significa que las hormigas trabajadoras tienen sus acciones. ¿Qué acciones tenemos? Dos. Una acción es salir fuera a la superficie y otra acción es trabajar dentro de la colonia. Solo podemos establecer a nuestras trabajadoras trabajando si tenemos nivel suficiente. Empezamos en nivel 0, por lo tanto, esta acción está disponible. Y conforme vayamos avanzando el nivel, podremos hacer el resto de acciones. Pero ahora mismo solo podemos hacer esta. ¿Qué significa cada una? Esta es que nace una larva. Esta es que nace una comida. Esta es... Bueno, que nace una comida que se... Que nos da una comida. Aquí nos da una tierra o una piedra. Y esta significa que por cada cubo de comida que gastemos, nos dará dos puntos de victoria. Podemos gastar todos los cubos de comida que queramos siempre y cuando los tengamos, claro. Entonces, por ejemplo, el jugador rojo decide poner aquí su primera trabajadora. E instantáneamente recoge una larva. El amarillo que tiene tres trabajadoras, porque esto es... Cada jugador utiliza una trabajadora. Alternativamente. Decide, por ejemplo, salir fuera. ¿Por dónde se sale? Por su salida de colonia, de hormiguero. ¿Y qué opciones tenemos una vez que hemos salido fuera? Bien, podemos cazar una presa. Cuando sale fuera, una hormiga tiene tres movimientos. No puede tener más, pero sí menos. No está obligada a gastar los tres movimientos. Hay tres tipos de presa. Están las termitas, las arañas y las mariquitas. Cada presa es distinta. Para poder cazar una presa, se necesita tener hormigas soldado. En este caso, que la hormiga amarilla, el jugador amarillo no tiene soldados, no puede cazar presas. ¿Qué significan estos símbolos? Los símbolos marrones significan que este suelo da tierra. Los grises significan que dan piedra. Los verdes que dan comida. Los azules no dan nada y no se puede pasar a través de ellos. Y los que tienen hongos o setas se puede pasar a través de ellos, pero no son productivos. No nos dan ningún tipo de recurso. Como última acción, antes de morir, porque todas las hormigas que salen en el exterior, todas mueren. Como última acción podemos colocar una feromona. Imaginemos, por ejemplo, que estamos aquí, salimos y decimos... Uno y dos. Venga, aquí mismo. No tengo por qué gastar mis tres movimientos. Decido colocar una feromona. Estoy con la amarilla. Estas son las feromonas disponibles. No puedo usar la feromona que yo quiera. Tengo que mirar en mi nivel de colonia. En este caso, solamente puedo utilizar feromonas de nivel 2, 1 y 2. Que no es esto. Esto no es nivel 2. Estos son los puntos de victoria que da cuando se colocan. Las de nivel 2 son estos, que significan dos cuadraditos. Entonces, cogeríamos la feromona y la pondríamos. Como queramos, pero siempre tiene que haber un lado que toque la hormiga que se va a ir, que la va a colocar. Imaginemos, por ejemplo, que queremos ponerla así. Como va a tapar una tierra y una comida, colocamos una tierra y una comida. Y en el momento de colocar la feromona, la hormiga muere. ¿Qué más cosas se pueden hacer? También se pueden poner losetas especiales. Por el coste de un cubo de piedra gris, podríamos colocar una granja de pulgones. Y por el coste de un cubo de comida, podríamos colocar una loseta de búsqueda. Y por el coste de un recurso de tierra, otro de piedra y otro de comida, podemos colocar una loseta de subcolonia. Luego explicamos más adelante para qué sirven. También podemos, con las hormigas, limpiar feromonas. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos una feromona que ya está vacía. La tenemos aquí. Pues al coste, sin coste de acciones, no hay acciones. Pagando una loseta de tierra, podemos quitar una feromona. ¿De qué nos sirve eso? Pues si es una feromona nuestra, para limpiar espacio, para poder poner más. Y si es una feromona del contrincante, podríamos también limpiársela y nos llevaríamos los puntos de victoria que tuviera esa feromona. Ojo, solo se pueden limpiar feromonas que no tengan recursos encima. En este caso, por ejemplo, esta no podemos limpiarla ni nosotros, ni nuestros contrincantes. Creo que ya están las acciones. Bien. Una vez que todos los jugadores hayan usado a sus hormigas trabajadoras, que pueden pasar, no tienen por qué usarlas si las quieren, si no quieren, comienza la fase 4. La fase 4 es la de cosecha. Significa que vamos a coger nuestros recursos y los vamos a poner en nuestro almacén. Al principio de la partida solamente podremos utilizar 4 huecos. Y luego, cuando nuestra colonia sea de nivel 2 o superior, tendremos disponibles los otros 2 huecos del almacén. En la fase de cosecha podemos coger un recurso y solo un recurso de nuestras feromonas. Por ejemplo, si esto estuviera así, tendríamos que elegir solo uno para cogerlo y llevarlo a nuestro almacén. Si tuviéramos una granja de pulgones o una loseta de búsqueda, podríamos, además de coger un recurso de nuestras feromonas, coger una comida y elegir entre una tierra y una piedra, independientemente de la cosecha de feromonas. Entonces, en este caso, si el jugador amarillo ya tuviera esto, podría coger en esta fase 4 de cosecha un recurso a selección, por ejemplo, este, coger de la reserva un cubo de comida y otro cubo a selección de tierra a piedra. Entonces, cogería, por ejemplo, comida y una madera, por ejemplo. Y se las llevaría a su almacén. Ahora mismo podría tener más de 4, pero luego en la fase 6 tendrá que descansarse del excedente que tenga en su almacén. Pero ahora mismo podría coger y tener aquí todos los cubos que quisiera. Una vez realizada la fase de cosecha, viene la fase 5, que es la fase del atelier. En esta, las cuidadoras que hemos asignado al atelier, vienen aquí a esta parte del tablero y seleccionan opciones. ¿Qué opciones tenemos aquí? Una cuidadora puede crear una nueva salida de túnel de hormiguero, llevándose además una loseta de, perdón, un cubito de tierra. De tierra, puede ponerla donde quiera, siempre y cuando sea adyacente a una de sus losetas. Que por cierto, las losetas especiales, cada jugador se las marca con su color para que sepa que son suyas. Por lo tanto, puede poner aquí, 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 aquí. En ningún momento del juego se puede poner nada encima de presas, ni de agua. Las presas, una vez que se eliminen, sí se podrán, sí se podrán poner cosas encima. Pero mientras esté la presa, no se pueden tocar. Que por cierto, se me ha olvidado explicar cómo se cazan presas. Pues en la fase de trabajadoras, si tenemos al menos un soldado, podemos cazar presas. Dependiendo del tipo de presa que sea, vamos a necesitar más o menos soldados y nos van a dar unos beneficios u otros. Para la mariquita, necesitamos descartarnos de un soldado, porque el soldado sale a la superficie y toda hormiga que salga de la superficie muere. Pues nos descartamos de un soldado y cogemos dos cubos de comida, que llevaríamos en ese mismo momento a nuestra almacén. Las termitas, necesitamos descartarnos de un soldado y cogeríamos dos puntos de comida y dos puntos de victoria. Y las arañas, necesitaríamos descartarnos de dos soldados y nos daría un recurso de comida y cuatro puntos de victoria. Que lo subiríamos inmediatamente en el track. Bueno, seguimos con el atelier. Vale. Más opciones del atelier. Si la colocáramos aquí, la cuidadora significaría que gastando dos cubos de comida y dos larvas, nos daría una nueva cuidadora. Que pondríamos inmediatamente en nuestra habitación de cuidadora lista para la siguiente fase. En esta acción podemos subir en uno el nivel de nuestra colonia. Vamos a ver los niveles de colonia. Nivel cero. Significa que las hormigas tienen tres de movimiento, que pueden poner feromonas de nivel dos. Y que gastando un cubo de tierra pueden descartar una feromona. Cuando llegan a nivel uno, mediante la acción de subir nivel, para poder subir tienen que gastar lo que le diga el track. En este caso, para subir de nivel cero a uno, tendría que gastar dos cubos de tierra. De dos a tres, dos cubos de tierra y una de piedra. Y de, perdón, de uno a dos. Y de dos a tres, tres cubos de piedra. Cuando seamos nivel uno, podremos construir feromonas de nivel tres y podemos construir las losetas especiales de granja de pulgones y losetas de búsqueda. Cuando seamos nivel dos, podremos poner feromonas de nivel cuatro. Estas. Y tendremos disponibles en el almacén los otros dos huecos, por lo tanto ya tendremos seis. Y cuando seamos nivel tres, podemos poner las feromonas de nivel cinco, que son estas. Y podremos poner losetas especiales de subcolonia. Cuando se construye una feromona, nos da los puntos de victoria que estén marcados en cada feromona. Y por último, en el atelier lo que podemos hacer es puntuar un objetivo. Para puntuar, vemos a ver qué objetivo hemos cumplido. Si hemos cumplido alguno, si no hemos cumplido ninguno, no podemos ponerlos. Imaginaros que tengo cinco larvas, por ejemplo. Me pondría aquí, me descarto de cinco larvas, que luego al final se explican que son cada loseta de objetivo. Nos descartamos de cinco larvas, ponemos aquí a la cuidadora y puntuamos dependiendo del nivel de objetivo que hayamos cumplido. Estas son seis puntos, estas son nueve puntos y estas son doce puntos. En este caso puntuaríamos seis puntos que subiríamos en el track. Y dejaríamos aquí para siempre la cuidadora. No podríamos volver a utilizarla. Que tiene sus pros y sus contras. Ya no tendríamos la acción de esa cuidadora, pero si otro jugador viene y se coloca después de nosotros, al otro jugador le da sus puntos, pero a nosotros nos vuelve a dar puntos dependiendo del número de jugadores. En este caso, como es una partida a dos jugadores, por ponerse el rojo en un objetivo que ya está complementado por el amarillo, le daría al amarillo cinco puntos más de victoria, que se pone en ese mismo momento. Entonces, el rojo ganaría seis puntos por su objetivo y el amarillo ganaría cinco por haber estado ahí antes que el rojo. Estas son las cuatro opciones del atelier. Una vez realizada la fase de ateliers, limpiamos el almacén, que simplemente es quedarnos con los jugos de reserva máximos que podamos dependiendo de nuestro nivel de colonia, cuatro o seis. Y la fase número siete es solamente y exclusivamente para el invierno, en la que tendremos que gastar comida. Dependiendo de qué año estemos, en el año uno gastaremos cuatro de comida, en el año dos cinco de comida y en el año tres de comida para alimentar a nuestras hormigas. Si no podemos, por cada cubo que no podamos entregar, perdemos tres puntos de victoria. Pero, sin embargo, si tenemos hormigas soldado, nos cuentan como un cubo de comida y no tendremos que descartarlos. Por ejemplo, si estamos en el año dos, en el invierno del año dos, tenemos que gastar cinco cubos de comida. Aquí tendríamos uno, uno. Como tenemos dos soldados, nos contarían como otros dos cubos, ya llegaríamos tres y nos faltarían dos. Por lo que tendríamos que perder seis puntos de victoria. Tres por cada cubo de comida que no podemos entregar. Además, también podemos en cualquier momento de la partida transformar larvas en comida. Tres larvas, a ver, que le voy a quitar, que no se ve. Tres larvas nos producen un cubo de comida. Entonces, si el jugador amarillo se descarta de tres larvas, producirá un cubo de comida que sumado a los dos soldados tendría cinco, por lo tanto solamente perdería en este caso tres puntos de victoria. Pero, recordad, esto solamente en la fase de invierno. En todas las fases se llega solo hasta el seis. Se devuelven las hormigas a su sitio. Las hormigas que trabajan en la colonia no mueren, solo mueren las hormigas que salen a la superficie. Se ponen las cuidadoras en su sitio y se comienza una nueva fase, una nueva ronda. Se mira el lado de la siguiente estación. Se coloca el marcador. Vaya, qué coincidencia que ha salido cinco también. Imaginemos que ha salido uno. Se pone el marcador en el lado y ya volvemos a empezar. Y así sucesivamente. Cuando lleguemos a la estación de otoño, después de la fase seis, haremos la siete. En el primer año tendremos que dar cuatro cubos de comida. Y en cuanto pasemos la fase de invierno, nos vamos al año dos y volvemos a empezar. Y así sucesivamente hasta el tercer invierno que ya se acabará la partida. Y ya creo que solamente falta por explicar qué significa este track de bonus. Este significa que nuestro nivel de colonia aumenta en uno para esa ronda. Es decir, si yo ahora mismo tengo nivel cero, en mis acciones, si yo elijo poner mi marcador aquí, en mis acciones podré hacer como si fuera nivel uno. Por lo tanto, en la fase de trabajadoras podré llevarme las trabajadoras, una trabajadora, que solo se puede poner una en cada, no se pueden poner más de una. Podré llevar a mi trabajadora a generar comida, podré poner losetas de granja de pulgones y de búsqueda, podré poner feromonas de nivel tres, etc. Esta significa que por cada punto de victoria que yo gane, durante esa ronda, voy a ganar uno más. Por ejemplo, si coloco esta feromonas en el mapa, en vez de ganar cuatro cuando la coloco, gano cinco. Y también me serviría, por ejemplo, para puntuar objetivos. Todos los puntos que yo gane, durante esa ronda, se incrementan en uno. Esto significa que por cada cuidadora que asigne a nacimiento del árbol, me van a salir dos más. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera hasta aquí, en vez de salirme tres larvas, que sería lo normal, al tener este bonus, me saldrían una más dos, tres, dos más tres, seis. Por lo tanto, de aquí me saldrían, no sé qué he dicho, dos más tres, seis. Bueno, de la primera me salen tres larvas, porque es uno más dos, tres. Y de la segunda me salen dos larvas más tres, cinco, que es el bonus. Haciéndome un total de ocho, solamente por este bonus. Este significa que durante la fase de cosecha de mis feromonas, voy a poder coger tres cubos más a mi elección. Este significa que durante la fase de movimiento de las hormigas trabajadoras en el mapa, en el exterior, podré mover tres puntos más. Que, por cierto, una cosa que no he dicho, es que cuando yo vaya con mis hormigas trabajadoras moviéndome, cada feromona me cuenta solo como uno. Por ejemplo, cuando no hay feromonas es uno, dos, tres. Pero con feromonas sería una, porque esta loseta feromona cuenta como una, dos y tres. Podría ir moviéndome así. Pero solo por mis feromonas. Entonces, con esta tendría tres puntos más de movimiento. La del cinco significa que si yo dedico dos cuidadoras... Perdón, esa es la de soldados. Si yo dedico dos cuidadoras a hacer nacer soldados, me saldrá un soldado más por cada cuidadora que dedique. Porque en este caso me saldrían dos soldados, pero en este caso me saldrían cuatro soldados. Porque es uno por cada soldado que me vaya a nacer. Esto sería lo mismo, pero en trabajadoras. Y esto significa que durante esta fase puedo poner feromonas de un nivel más a lo que me permite mi nivel de colonia. Por ejemplo, si estuviéramos ya en el nivel tres, las feromonas máximas que puedo poner son cinco. Pero aquí hay una feromona de nivel seis. Esta podría ponerla si yo tengo ya mi colonia nivel tres y elijo este bonus. Igual que si estuviera aquí, podría poner en vez de feromonas de nivel cuatro, feromonas de nivel cinco. Bueno, y ya solamente queda ver las losetas de objetivo, explicarlas. Vale, tenemos las losetas de objetivo de recursos, que requiere que nos descartemos de tantos recursos como nos diga el objetivo. Los que vienen mezclados en dos colores pueden ser recursos a nuestra elección. Estos son objetivos de larva, requiere que nos descartemos de tantas larvas como nos diga el objetivo. Objetivo de presas, requieren que tengamos y nos descartemos tantas fichas de presa como nos diga la loseta. Para esta, por ejemplo, previamente deberemos haber cazado dos insectos. Vale, objetivo de soldados. Para esta nos tenemos que descartar de dos soldados. Objetivo de losetas especiales. Para esta tendremos que tener las tres losetas especiales, una de cada. En esta, que pone un dos, significa que en dos de los cubos tendremos que quitarnos el marcador de nuestra loseta, dejándola inactiva y ya no podremos volver a recoger ningún recurso de las losetas. Recursos o puntos de victoria. Y en esta nos tenemos que quitar los tres marcadores. En esta solo dos y en esta tres. Estos son objetivos de cuidadora. Requiere que tengamos este número de cuidadoras y que además nos descartemos de tantas cuidadoras como nos diga el objetivo. En este caso tenemos que tener seis cuidadoras y nos tenemos que descartar de una. Esta requiere que tengamos el número de feromonas conectadas que nos indica. En este caso, siete feromonas. Ojo, esta no contaría como tres, esta contaría como uno. Esto es una feromona. Tenemos que tener siete y cuatro. Tienen que estar conectadas, adyacentes. Adyacentes en el mapa. Y no vale que sean adyacentes a... A ver, no vale. No cuenta que estén adyacentes a losetas de salida o a losetas especiales. Tienen que ser adyacentes entre sí las feromonas. Tienen que ir haciendo... Tienen que estar todas juntas. Y luego, además, tenemos que descartar todos los cubos de recursos que se encuentren encima de esas feromonas. Y ya las dos últimas losetas, que son de nivel de colonia. Significa que podremos cumplir el objetivo cuando seamos del nivel que nos indica la loseta, en este caso 3 y en este caso 2. Y tendremos que bajar tantos niveles como nos diga la loseta. Es decir, a este objetivo podremos llegar cuando seamos nivel 3 de colonia, pero bajaremos hasta nivel 1. Estaremos aquí e inmediatamente nos iremos aquí. Y esto, en el momento en que se hace, ya está activo el nivel 1. Por lo tanto, ojo, por ejemplo, a la hora del almacén. Y está pues lo mismo de nivel 2. Tenemos que ser de nivel 2. Si la cumplimos, bajamos un nivel. Vale. Y esto es mi mes. Espero que no se me haya olvidado nada. Seguro que sí. He hecho este vídeo solamente por... Porque no... Porque estuve buscando para aprender a jugar yo y no encontré vídeos. Así que dice, bueno, pues hago uno a la que sé jugar, creo. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues enhorabuena por aguantarlo. Y bueno, espero que os haya servido para aprender a jugar. Y ya está. Un saludo.